Estos hombres de 29 y 34 años fueron secuestrados aquí en la zona sur el 4 de enero de este año, cuando en apariencia fueron interceptados en la vía pública y se los llevaron a bordo de un vehículo. Tras varios días de investigación, estos dos jóvenes fueron rescatados por las autoridades judiciales. Seis personas fueron detenidas como sospechosas en esta operación, que se desarrolló en Golfito y en dos zonas del área metropolitana. Los investigadores del OIJ de Corredores realizaron las coordinaciones con el Ministerio Público y solicitaron las respectivas órdenes de allanamiento, tras varios días de vigilancia. Los sitios donde supuestamente mantuvieron cautivos a los ofendidos son cuatro casas en el sector de Playa Zancudo, en Golfito, más un sector en El Encanto, en Calle Blancos, y un apartamento en un condominio en Moravia. El Organismo de Investigación Judicial de Corredores, el Departamento de Investigaciones Criminales y la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, desde principios del mes de enero, se encuentran investigando un secuestro de dos masculinos vecinos de la zona sur. Como parte de las diligencias de investigación y en observación a uno de los sitios de cautiverio, el día de ayer se logra determinar y se logra observar el movimiento que hacen de las dos víctimas conjuntamente con el grupo criminal, situación por la cual se logra inmediatamente el rescate de las víctimas. De forma inmediata se procedió a realizar el allanamiento tanto en las casas de Moravia y Calle Blancos, así como en las viviendas ubicadas en Playa Zancudo, en Golfito, logrando detener a tres hombres más, dos de 28 años y uno de 26. Así las cosas, se procede a efectuar un total de seis allanamientos, cuatro en Playa Zancudo, uno en Calle Blancos y otro en Moravia de San José, y que como producto de esas acciones policiales se logra el decomiso de los vehículos utilizados para la custodia de las víctimas, así como evidencia de importancia para la investigación. Se tiene en este momento un total de seis personas detenidas que están siendo presentadas con un informe policial ante el Ministerio Público de la localidad para el trámite respectivo. En las viviendas allanadas decomisaron pertenencias de las víctimas y otros indicios de interés, los cuales en apariencia evidencian que en estos sitios mantuvieron cautivos a los dos masculinos secuestrados. Los detenidos quedaron con un informe a las órdenes del Ministerio Público para que se determine la situación jurídica. Gracias por ver el video.